¿Ves algún jugador ahora en Colombia que se parezca a ti, al talento tuyo? Que tú digas, ese chico de verdad me recuerda a mí. Bueno, por ahí lo vi un poquito, bueno, cuando yo empecé, uno del Deportivo Cali, creo que se llama Frank, no sé, un marcador derecho que jugó creo que el primer tiempo de la final, o sea, más o menos yo empecé así como en ese estilo, y bueno, y el jugador ahora que contrató ahora a Junior también me parece un jugador también interesante. ¿Cuál, Pacheco? El que estaba en Tolima, el marcador derecho. Castrillón. Ah, Castrillón. Castrillón, sí, claro, es un jugador también que le gusta atacar mucho, le gusta el ida y vuelta, y esos son los que más o menos recuerdo así del fútbol colombiano.